Bueno, aquí es necesario repetir, o sea, traer el artículo 36 de la Constitución, que reza la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana. Los ciudadanos cubanos, mientras se encuentran en el territorio nacional, se rigen por esta condición en los términos establecidos en la ley, presentes no están en la Constitución, y no pueden hacer uso de una ciudadanía extrajera. En esto fuimos categóricos y aprobamos por mayoría la condición. En esto no puedo haber dudas, para entrar y salir del país se requiere pasaporte, que es una lajarita, eso no es negociable. Es una decisión constitucional y soberana. Por tanto, la ciudadanía efectiva tiene dos expresiones muy prácticas. La próxima. En Cuba tiene nulidad todos los actos realizados con otra ciudadanía para sustituir efectos en nuestro país. O sea, tiene nulidad. No hay que hacer una investigación, nada, nada. Tiene nulidad. Un cubano tiene que actuar con un cubano. Escuchamos.